No jodas, huevon No sean pendejos, huevon Hermano, no jodan, no sean Lo decía el loco y mira como te elimino Huevon, cuidado, huevon Nooo Puta, no mames Escaparon, pendejo, ¿qué hiciste? No mames Pendejo, no No puedes morir así, Dari No puedes morir así, huevon Ni siquiera se escapó La mierda ni siquiera se escapó, yo no hice nada No puedes morir así, huevon ¿Cómo? ¿Morís en tu casa? Morí arriba, literalmente tienen barro No jodas Ah, pensé que eso era todo Pero, y por, o sea, pero y Tote y... Creo que hay cosas para hacer No, se quemó todo Pero, put... ¿Cómo que se quemó todo? No hay nada acá arriba No, 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 es que el agua lo tiró para abajo, supongo Claro, porque se quemaría ¿Pero qué pasó, Dari? ¿Qué hiciste? ¿Pero no viste tu vida, huevon? O sea... ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, gente, qué pasó? Recién me entero Estaba haciendo arañas y pues no tenía Tote, no sabes ¿Se murió Dari? No sé Sí, se murió, se murió ¿Farmeaste el clip? No, 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 también, también Claro, porque aquí por sus cosas abajo Sí, estoy yendo, siguiendo, siguiendo, siguiendo ¿Dónde? ¿Abajo? ¿Abajo? Aquí por sus cosas abajo Sube, sube, sube ¿Y ahora? Ah, acá tengo unas cosas, acá tengo unas cosas Huevón, y la cuchara La cuchara es... Dos de los meteoritos Lo de dilitio creo que lo podemos hacer Lo de la araña Ay, a ver... Uy, se mataron hace el conato ¿Pero qué pasó? Se mataron hace el conato ¿Pero dónde? ¿Dónde? En la casa, se murió en la casa Ah, en la casa No, en... Arriba la casa, pero se han caído creo las cosas